Música Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Thomas Harriot quien vivió entre 1560 y 1621 astrónomo, matemático, estenógrafo y traductor de nacionalidad británica creador de algunos símbolos y notaciones que se utilizan en la ciencia matemática Thomas Harriot nace en Oxford, Inglaterra en 1560 fallece en Londres, Inglaterra julio 02 de 1621 fue un astrónomo, matemático, estenógrafo y traductor de nacionalidad inglesa creador de varios símbolos y notaciones empleados en el álgebra usados hasta ahora como los símbolos mayor que y menor que algunas fuentes le atribuyen también haber introducido el cultivo de la patata en Gran Bretaña e Irlanda después de graduarse en la universidad de Oxford, Harriot viajó por las Américas en la expedición de Walter Raleigh y a su regreso trabajó con Henry Percy noveno conde de Northumberland llegando a convertirse en el prolífico matemático y astrónomo al cual le ha sido atribuida la teoría de la refracción en julio de 1609 Harriot observó la luna a través de un telescopio dibujó mapas de los cráteres y mares de la cara visible a la tierra algunos meses antes de Galileo Galilei la aparición del cometa Halley en 1607 volcó la atención de Harriot hacia la astronomía sus observaciones de agosto de 1609 pueden considerarse como el primer caso de uso del telescopio para los descubrimientos astronómicos Harriot fue además el primero en intentar hacer un mapa de la superficie de la luna y en observar y describir las manchas solares en diciembre de 1610 investigó sobre óptica y refracción muchos de sus trabajos siguen inéditos y aparentemente fue el descubridor de la llamada Ley de Snell expuesta 20 años después por Snell en Virginia hizo el primer estudio de lenguaje algonquino local el cual relacionó con su pensamiento matemático fundó la escuela inglesa de álgebra Thomas Harriot otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien con su contribución a la matemática dejó una herramienta poderosa de apoyo Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Thomas Harriot quien vivió entre 1560 y 1621 astrónomo, matemático, etnógrafo y traductor de nacionalidad británica considerado el creador de algunos símbolos y notaciones que se utilizan en la ciencia matemática Mario Muñoz Arevalo Radio Televisión París Radio Televisión París